Amigos de Plano Informativo, mi ya está cerca de concluir el periodo de campañas, después viene este, como lo mencionábamos antes de entrar a la entrevista, viene luego este periodo de reflexión de la ciudadanía, pero coméntanos, ¿cómo ha estado la campaña? ¿Cómo has recorrido tu distrito? ¿Qué te dice la gente? Coméntanos. Fíjate, ya estamos en la séptima semana, Jorge, y la verdad es que contentos, hoy estuvimos en Tierra Blanca haciendo ya visitas de segunda vuelta, ya recorrimos todo el distrito, ya lo caminamos todo, y estamos regresando a ciertas colones porque nos ha faltado visitar gente que no pudimos encontrar en la primera vuelta. Y la verdad es que contentos, contentos de este gran esfuerzo que uno hace en las campañas, de caminar todas las calles, de tocar casa por casa, y la gente recibiéndonos de muy buena manera. La gente sí agradece el esfuerzo que uno hace para visitarlos. ¿Qué es lo que te han dicho, Oscar? ¿Qué te piden los ciudadanos? La otra vez que teníamos también la oportunidad de entrevistarte, hablábamos de esta parte, de que la gente luego les piden cosas que ustedes no pueden hacer, porque son diputados, ustedes se encargan de legislar y de hacer que las cosas sean posibles en la ley. ¿Pero qué es lo que te piden y cuál es tu compromiso con ellos, con los ciudadanos del distrito? Fíjate que sí me piden el compromiso de regresar. Ellos ven o sienten al diputado local lejano. Ellos lo que perciben es que van en tiempos de elección, les piden el voto y no regresan a la colonia. O sea, la gente sí quiere ser atendida. Y yo entiendo la función del diputado, que es legislar. Pero también hay una facultad de los diputados que es importantísima, que es aprobar el presupuesto. Y yo creo que los presupuestos tienen que tener una perspectiva de acuerdo a las necesidades de la gente en su casa. Y yo creo que ahí es donde hace sentido estar visitando a la gente para escuchar qué es lo que necesitan ellos y cuáles son las prioridades. En todas las colonias, Jorge, hay muchísimas necesidades. En todas. Aquí lo importante es ir, platicar con los vecinos y decir qué es lo que quieren hacer primero. Qué es lo que más les duele, qué es lo que para ellos es la prioridad. Y yo creo que escuchándolos, visitándolos a ellos, platicando, dialogando, es como nosotros vamos a poder definir un presupuesto que les haga sentido a ellos. Que lo que se vaya a invertir en obras, en servicios, pues bueno, sean lo que ellos están buscando y pidiendo. ¿Cuáles son las necesidades que tú has visto en el distrito, Oscar? Que obviamente la gente te comunica, pero tú también al hacer estos recorridos a pie por las calles, pues tú también puedes palpar y ver. ¿Qué es lo que más se necesita en el distrito? Mira, nosotros ya lo sabíamos porque no somos nuevos. Ya llevamos ya casi tres años trabajando en todas las colonias y sabíamos perfectamente que la gente estaba pidiendo, en primer lugar, seguridad. Necesitan una mejor seguridad, ir avanzando en estos temas. Y la segunda petición que tiene que ver con servicios municipales es el tema del agua. San Luis está cayendo a un grado de tener una deficiencia en el sistema de agua importante y que la gente lo está sintiendo en sus casas. Hoy el día, el día de hoy, ahí en Tierra Blanca nos decía que llevaban ya más de una semana sin agua. El día de hoy les cayó agua. Por fin, porque hace algunos días el realito se volvió a descomponer, se rompió la línea de conducción, el acueducto, y por lo tanto tiene que parar. Ya lo repararon y ya empezaron a surtir agua el día de hoy. Entonces la gente estaba contenta porque la mayoría de las señoras es, me salí, estaba lavando en mi casa, pero me vine a escucharlo y porque lamentablemente no habíamos tenido agua. Entonces yo creo que no se vale, no es justo que la gente no tenga agua en su casa. Creo que ese es un servicio primordial. Yo creo que antes de hacer cualquier obra, antes de hacer cualquier cosa en el proyecto del gobierno del Estado, debemos de pensar en la gente que no tiene agua. Y debemos de resolver el problema. Y no politizarlo, Jorge. ¿Qué ha pasado anteriormente? Lo que sucede es que intervienen los políticos en el problema y así llevamos 40 años y cada vez estamos peor. Oye, ¿y cómo hacerle para que precisamente desde el Congreso del Estado se pueda dar solución a estas problemáticas? Mira, yo tengo un proyecto de iniciativa de ley para modificar la ley de aguas respecto a la integración de la Junta de Gobierno del Intarapas. Anteriormente, esta Junta de Gobierno estaba integrada principalmente por ciudadanos de diferentes sectores. Había representantes del sector industrial, representantes del sector de desarrollo urbano, representantes de la construcción, del comercio, de usuarios. Y ahora lo que tenemos es una mayor participación, pero de políticos. Entre regidores y entre presidentes municipales, la mayoría de los integrantes de esta Junta de Gobierno son políticos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es volver al esquema anterior en donde tengamos más ciudadanos tomando las decisiones más importantes para el organismo. ¿Por qué? Porque estoy seguro que los ciudadanos van a ver cómo resuelven el problema, no cómo llevan agua a su molino. Entonces, esta es la primera iniciativa que quiero impulsar. De hecho, ya no hay que ni elaborarla, ya está hecho. Entonces, hay muchos proyectos sobre este tema y lo que hay que hacer es impulsarla y hacerla realidad. Y el otro tema que tiene que ver con el agua es el presupuesto. Los técnicos hablan de invertir por lo menos 4 mil millones de pesos en el sector agua. ¿Para qué? Para sectorizar la ciudad, para invertir en pozos, equiparlos mejor, para instalar todo lo que son, digamos, el control del agua, las válvulas de control del agua en toda la red de distribución del agua. Entonces, pues se tiene que invertir. Nuestra red de distribución tiene muchas fugas, por eso San Luis tiene tanto bache. Es otra de las consecuencias de las fugas que tenemos. Y también tenemos tomas clandestinas. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar toda la red de distribución, arreglarla, ponerla, ahora sí que a punto y poner esta sectorización que es este control de las válvulas para controlar en dónde está el líquido, que eso es lo fundamental. Y por supuesto, equipar las casas con medidores que hagan bien el trabajo. Otra de las quejas que tenemos en el sector es que no tienen agua, lo que sí tienen es siempre un recibo y un recibo alto, mal medido. Entonces, la gente se queja por eso. Y la otra es que como no tiene agua, o no le llega agua con frecuencia, tiene que pagar pipa. Entonces, ¿qué sucede? Pues llega el recibo y la gente dice, si yo no tengo el líquido y no me suministraste el líquido y yo ya pagué una pipa, ¿por qué te tengo que pagar el recibo? Y entonces ahí estamos entre el huevo y la gallina. Lo que tenemos que hacer es reparar, garantizarle a la gente agua todos los días, todo el tiempo. Y una vez que la gente tenga agua, la va a pagar. La gente entiende, la gente es solidaria, la gente sabe que los servicios se tienen que pagar. Y por supuesto que paguen lo justo, lo que consumen, lo que sea real. Porque muchos medidores lo que sucede es que no te miden bien tu consumo, te están midiendo el aire y por eso hay recibos de unas cantidades que no se entienden. Hay gente que vive sola y que tiene recibos de más de 24 mil pesos. Y aparte sin agua. Y aparte sin agua. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la gente no puede pagar esa cantidad de dinero, no la ha consumido. Es un error de lectura. Y entonces tenemos ese círculo vicioso de mala lectura, cobro indebido, no pago por el cobro, no tengo agua, pago una pipa que es muy cara. O sea, tú pagar una pipa es llevar el agua en pipa es lo más caro que hay. Ahora, pero como me dijeron hace tiempo en algunas colonias, me dijeron, el agua más cara es la que no se tiene. Y es verdad. Por eso metimos las pipas para, ahorita que no teníamos la capacidad de tener bien la red de distribución del agua, poder llevar agua a ciertas colonias que algunas de ellas ni siquiera están municipalizadas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya pasar de las pipas a la red. Tenemos que distribuir el agua en la red, que es lo más barato, es lo más eficiente, es como se hace en cualquier parte del mundo. Y lo que tenemos que invertir es en la red para poder lograr esto. Entonces, yo creo que esos son mis dos compromisos. Hacer esa modificación en la Junta de Gobierno para que tengamos mayor participación ciudadana en la Junta. y la otra es pelear por un presupuesto que haga sentido a la gente y que vea por estos dos problemas de la ciudad. Que haya mayor inversión en temas de seguridad y, por supuesto, ya arreglar de fondo el problema del agua con la sectorización y con que tengamos agua todo el día, todos los días. Y lo digo así porque la gente tiene agua, pero tiene agua algunos días de la semana. Y tiene algunos días de la semana, pero no la tiene las 24 horas. Tiene algunas horas de esos días de la semana. Imagínate que hay gente que recibe agua de 4 de la mañana a 6 de la mañana. Únicamente dos horas al agua. La gente, al momento que empieza a escuchar que está cayendo el líquido, se para. A almacenar, a lavar, a muchas cosas. Entonces, no podemos tener esa calidad de vida en la que la gente esté yéndose a dormir pensando que a las 4 de la mañana está esperanzada en que le caiga agua. Cuando podemos y tenemos la capacidad, por lo menos de producción, porque San Luis tiene agua, de tener agua todos los días, todo el tiempo, en todas las casas. Entonces, yo creo que nos tenemos que poner esa meta a los potosinos de lograr esto. Yo creo que de la mano de todos y con el apoyo de toda la gente, vamos a lograrlo próximamente. Oye, Oscar, y en sí tu campaña, ¿cómo ha estado en el sentido de si has tenido algún problema cuando vas a alguna colonia? Hemos visto a varios candidatos que nos han señalado que su publicidad a veces es rayada o les quitan alguna lona. ¿En ese aspecto has tenido algún problema? ¿Cómo ha estado esta campaña? ¿Cómo la has sentido con tus adversarios? No, la verdad es que nosotros no, no hemos tenido problema. Lo que sí es que la gente se queja con toda razón, porque uno cuando llega a pedir el voto, siempre te preguntan, bueno, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Y para qué te estás postulando? Y obviamente, pues la fama de los diputados locales no es la mejor. Entonces, obviamente, pues tú te tienes que recibir los reclamos de la gente de sus diputados, actuales y anteriores, no de todos, pero sí de algunos. Y bueno, pues de modo, así es esto. Entonces, uno tiene que escuchar y entender y aprender también. Yo lo que les digo es, yo es la primera vez que participo en esto y yo voy a trabajar muy duro para que cuando venga el de atrás a pedir el voto no se quejen de mí, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando? Pero se entiende, la gente está harta. Está harta de tanto show en el Congreso, está harta de que no las atiendan, está harta que nada más vayan, les pidan el voto y no regresen. Y yo creo que el eslogan es muy bueno. Mi eslogan es Oscar Valle, que San Luis nunca se calle. Y es en base a eso, en base a seguir exigiendo, en base a pedirle a la gente que, si se conforme con algo, que lo cumpla. Oye, Oscar, ¿y cómo has visto las campañas en general de Morena? Es importante también que el Congreso del Estado pues también tenga esta parte de apoyo, ¿no? O sea, obviamente tú traes tus propuestas, traes las ideas de cómo apoyar a tu distrito, pero también el Congreso es un conjunto, ¿no? Y en ese aspecto, ¿tú cómo ves a tus compañeros, a los que te acompañan también en esta travesía de la campaña? ¿Cómo has visto ese trabajo de todos los candidatos de Morena? Y sobre todo para un fin, ¿no? Que es precisamente ayudar a la ciudadanía. Los veo muy bien. La verdad es que van avanzando. Imagínate que mi distrito para Morena es el más complicado y vamos bien. Entonces yo siento que mis compañeros van avanzando de forma contundente. Lo están haciendo. Están igual, en la misma estrategia, haciendo su esfuerzo, estando en la calle. Y, pues bueno, peleando cada metro de calle con los demás candidatos. Pero yo siento que Morena está fuerte. Sin duda alguna, nos vamos a llevar carro completo en la capital. Y eso es en base al trabajo de toda la gente de Morena y de todo el equipo de trabajo que tenemos atrás. O sea, uno es el candidato, pero la verdad es que tiene a gente atrás que lo apoya, gente que se mueve, gente que ofrece su tiempo, gente que pega una calca o un microperforado o está en los cruceros. Y lo hacen de forma voluntaria. Gente que hace reuniones en las colonias, en sus vecindarios, en sus fraccionamientos. Y promueven el voto por Morena y por todos los candidatos de Morena. Entonces esto es un esfuerzo de muchísima gente. Morena es un partido movimiento. Es un movimiento que todos los días avanza. Y que gracias a todo este movimiento de toda esta gente es como nosotros vamos a poder agarrar el resultado que estamos buscando. Claro. Tú decías que la gente tiene una mala percepción también de los diputados que están actualmente. ¿Cómo hacerles llegar el mensaje de que ustedes, que son perfiles diferentes, que están también por Morena, van a llegar a hacer cosas diferentes a los diputados de Morena que están actualmente? Pues ese compromiso que lo haces de manera personal. Por eso las personas primero te preguntan tu nombre y qué has hecho. Porque independientemente del partido, cada quien tiene su historia y cada quien tiene que hacerse responsable de lo que haya hecho. Y la gente me decía, ¿y qué vamos a hacer si te vamos a hacer lo mismo? Le dije, no vuelvan a votar por mí. De entrada. Así de claro. Así de claro. Si yo actúo de la forma en la cual ustedes no se encuentran representados, no vuelvan a votar por mí. Y se los digo yo. Porque uno tiene que ser así de sincero con la gente. Nosotros no venimos a ofrecer varitas mágicas y yo jamás he puesto sobre la mesa una solución de un problema que se va a hacer al día siguiente. Nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. A mí no me gustan los políticos que hablan con politiquería y que hablan con puros rollos en la cual son puras promesas infundadas, no tienen sustento, no hay viabilidad para cumplirlas. Sino simplemente nosotros ofrecemos trabajo, ofrecemos un compromiso de hacerlo bien, tenemos la respuesta a los problemas, sabemos cómo hacerlo. Y el compromiso es ese. Ir de la mano con la ciudadanía, exigir, porque no va a ser fácil, va a haber otros 26 diputados en el Congreso que van a tener su punto de vista. Pero estoy seguro que lo vamos a hacer entender y vamos a llegar a ser mayoría para que en el Congreso se apoye estos dos problemas que son las principales peticiones de la gente de la capital. Oye, Oscar, finalmente un mensaje que le quieras dar a la ciudadanía de tu distrito. Sabemos que ya estamos cerca de que termine las campañas y ahora sí que, como se dice coloquialmente, es darle el último estirón a esta campaña. ¿Cuál es el mensaje? Así es, Jorge. Pues bueno que estamos aquí. Oscar Valle, que San Luis nunca se calle. Conocen mi trayectoria, conocen mi compromiso por San Luis. Vamos a seguir trabajando por el bien de todas y de todos. Vamos a representar dignamente al Distrito 7 local en el Congreso del Estado. Y van a ver que después de tres años de mi trabajo van a valorarlo y van a sentirse orgullosos de haber votado por mí. Y que, por supuesto, el compromiso con cada una de ustedes y cada uno es estar de puertas abiertas, atenderlos y, por supuesto, apoyarlos en lo que se pueda desde el Congreso del Estado. Perfecto. Pues ahí está la información. Oscar Valle Portilla, candidato de Morena al Distrito 7 local. Te agradecemos mucho la atención, Oscar. No sabemos si vamos a tener la oportunidad de detenerte antes de que sea el proceso electoral, que sea la jornada electiva. Pero si no y te vemos después, pues esperemos que ya sea como diputado, ¿no? Como diputado electo. Así será y vendremos aquí a festejar. Muchísimas gracias, Jorge, por el tiempo y por permitirme dirigir a toda la gente que te ve. Perfecto. Y nosotros continuamos con más en Plano Informativo.